Le canto a Orisa, a todos los santos, a Chango y a Yemayá A los que canten Colombia y a los tambores Batá Cuando vengan los rumberos verán siempre la verdad Que cuando suenan los cueros el mundo quiere bailar Y el que no goza esa parte no es cubano de verdad Le canto a Orisa, a todos los santos, a Chango y a Yemayá A los que canten Colombia y a los tambores Batá Cuando vengan los rumberos verán siempre la verdad Que cuando suenan los cueros el mundo quiere bailar Y el que no goza esa parte no es cubano de verdad ¡Anda! Es que yo le canto a los santos, a Chango y a Yemayá Cuando repica tambor el mundo quiere bailar Allá vienen los rumberos, ahora me visto de gala caballero Cuando repica tambor el mundo quiere bailar Sonerito Vamos a cantarle a los santos, rumba buena usted verá, verá Cuando repica tambor el mundo quiere bailar Este es mi mundo, señores, ritmo para los bailadores Cuando repica tambor el mundo quiere bailar Tambo, 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 tambo Cuando suene mi tambo todos van a gozar Cuando repica tambor el mundo quiere bailar Eh, 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 guaguanco tiempo de España Tienes que bailarlo y gozarlo con maña Cuando repica tambor el mundo quiere bailar Juega Charlie Juega Charlie Juega Charlie Cuando repica tambor el mundo quiere bailar 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 el mundo quiere bailar. Cuando repica tambor, el mundo quiere bailar. Cuando repican los cueros, tienen que bailar, tienen que gozar los soneros. Cuando repica tambor, el mundo quiere bailar. Repica, este ritmo está sabrosito, tienen que bailar hasta los pollitos. Cuando repica tambor, el mundo quiere bailar. Guaguanco, 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 coromillales, tienen que bailar al compás de la clave. Cuando repica tambor, el mundo quiere bailar. Sonerito, honra y tu sabor, vienen los bailadores a bailar al compás de mi tambor. Cuando repica tambor, el mundo quiere bailar. Que no se te cae una. Mira como bailo yo, con la candela. Ay, candela, 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 candela. El que juega con la candela, se quema. Mira como bailo yo, con la candela. Traite a tu nene, traite a tu nena. Este ritmo, sí que le suena. Mira como bailo yo, con la candela. Ha llegado aquí el conjunto, que se llama candela. El que se le pare, aparente, que pela. Mira como bailo yo, con la candela. Ah, con la candela. Con la candela. Con la candela. Con la candela. Que mira, 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 que quema. Con la candela. Si no bailas tú este ritmo, cuando quedo, se llama candela. Con la candela. Que suena, que suena, que suena, que suena. Con la candela. Yo soy el agitador, el agitador de las nenas. Con la candela. Eh, pero que mira como canto yo, tú ves. Con la candela. Que se evita, no te acuestes a dormir, sin probarlo un poco, mamá. Con la candela. Con la candela. La candela a ti te va a poner a vacilar. Con la candela. Este ritmo, santonguero, tienes tú que aprovechar. Con la candela. Candela, 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 mamá. Con la candela. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, el conjunto candela está en la batalla. Con la candela. Tenemos diferente, somos para la gente. Con la candela. Que lo diga Marco, que lo diga Chuchín, que lo diga Vicente. Con la candela. Este ritmo tiene candela y viene potente. Con la candela. Ahora nos quedamos con el tumbao y estamos lavados. Con la candela. Con la candela. Con la candela. Aquí hay un reto. Con la candela. Con la candela. Gracias por ver el video. Con la candela.